Bueno, esas dos ediciones de Uomex en Compostela, ¿no? A mí me encantó. Bueno, yo sabes que ninguna de las dos pude estar ahí. Estaba siempre fuerte, en México. Pero bueno, en Galicia se come muy bien. Sí, se come increíble. ¿Qué tal los percebes? Fue casi como el descubrimiento maravilloso. Puro sabor a amar. Bueno, creo que ya estamos en vivo. Ah, sí. Sí, he visto por ahí. Pues nada, cuando... Yo invito siempre a la gente que venga a mi tierra, a Galicia, que es una maravilla, la verdad. No es por ser de mi tierra, pues yo, vamos. Vosotros estáis en Medellín y sabéis que me encanta Medellín. Para mí es como siempre mis artistas y tal, me dicen, ¿qué te pasa con Medellín? Pues no sé, me han tratado siempre tan bien. Que me encanta, me encanta. Me encanta Colombia, me encanta Latinoamérica. Pero Medellín especialmente, pues me gusta, bueno, vuestra, como sois, ¿no? Como, como... Sí, Medellín tiene algo ahí que conecta a la gente. Yo creo que es eso, que es... El espíritu paisa. Sí, el espíritu totalmente. Bueno, vamos saludando por ahí a los que se van conectando. Buenos días para todos. Hola, ¿qué tal? Estamos por aquí, Kim desde España y yo desde Onda, Tolima. Algo unió este pueblo tolimense con España hace unos años atrás. Ah, ¿sí? Claro, sí. Después te contaré la historia. ¿Pero estás en dónde? ¿En qué departamento estás? En el Tolima. Es un pueblo que se llama Onda. Ok. Este no está en Caldas, ¿no? Por ahí, ¿no? Es... Limita con Caldas. Ah, mira. O sea, de aquí a Manizales, donde está Octavio, estamos como a dos horas por carretera. Tú sabes que yo nací al ladito, pegado a un pueblo que se llama Caldas de Reis. Ah, mira tú. Y que el padre, el padre de Francisco José de Caldas, el de Caldas es porque nació en mi pueblo, en Caldas de Reis, en Galicia. El Francisco de Caldas, el de Caldas es de Caldas de Reis, de Pontevedra. Ah, mira, no sabía que bien. O sea, que estamos ahí familiarizados. Estamos conectados, obviamente. Claro que sí. Bueno, buenos días a todos los que se van conectando. Estamos por aquí ya preparados. Démosle un minutico más. Y comenzamos. Creo que por ahí ya está Sergio conectado. Nos pueden ir saludando por ahí, si quieren, en los comentarios. Nos saluda Lali Brown. Buenos días, gracias por este espacio. Saludos desde Medellín. Sonoro presente. Edi Gómez, desde Bogotá también, es por ahí conectada. Pilar Duarte, creo que Sergio Arbeláez. Lucas Toriño, Paraguay. Los amigos van entrando. Teatro por el Subsidio de Bogotá. Teatro por el Subsidio de Bogotá. Teatro por el Subsidio de Bogotá. César Augusto, debe estar en Bogotá también. ¿Cómo estáis todos? Calo Canta, aún no ha empezado, no me carga la página. Sí, estamos ya por empezar, Calo. Bueno, nuevamente un saludo para todos. Siendo las 9 y 5 de la mañana, entonces, pues, vamos a empezar nuestro live con las personas que se vayan conectando. Ya llegarán a nuestro espacio. Paula Restrepo desde Medellín también. Y, bueno, entonces, pues, estamos muy contentos de darle inicio a este tercer live que realizamos con ustedes desde nuestras redes de circular. Como saben, siempre hemos querido, de alguna manera, conectar la industria de la música de América Latina. Y, pues, en estos tiempos, estos espacios se han convertido también en la forma de decir que todos estamos juntos y que necesitamos compartir las experiencias, escucharnos y darnos, obviamente, este espacio para intercambiar sobre la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Que creo que para todos, de alguna manera, ha sido similar y, pues, ha sido todo un cambio imprevisto al cual, pues, ninguno teníamos las herramientas ni conocimientos para vivirlo. Pero, pues, como todos los seres humanos aprendemos a ir sobreviviendo en el camino y a encontrar la forma. Entonces, pues, pues, hoy nos acompaña nuestro querido amigo Kim Martínez, que más que leer su hoja de vida, pues, queremos decir primero que gracias, Kim, por supuesto, por estar con nosotros en este espacio, por sacar un tiempo de tu valioso día, que sabemos que por estos días debes estar bastante ocupado. En España son las 4 de la tarde, espero que ya te estés acercando al descanso del día. Pero, bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación y estar con nosotros acá. Kim es director y fundador de Esmerarte, les cuento un poquito de él también para los que no lo conocen. Esmerarte es una agencia creativa dedicada a conectar marcas con su público a través de las experiencias. Tiene una extensa trayectoria en el ámbito cultural, viene varios años trabajando en el sector. Es actualmente presidente de la Federación de la Música en España, es manager de artistas como Zoé López, Betú Zamorla, Jenny Andeméxica y otros. También es promotor musical y director artístico de festivales de música como el Festival Porta América, el Festival Osondo Camino, el Festival 360 y otros festivales. Es gestor cultural, ha desarrollado modelos de gestión en espacios escénicos, diseña proyectos culturales, turísticos y gastronómicos. Es programador también musical en la Feria del Libro de Guadalajara. Hoy nos acompaña para hablar de diferentes temas, toda esta situación que ha generado esta pandemia a nivel mundial, sobre todo para el sector de la música y que en España de alguna manera ya han dado unos pasitos más adelante que nosotros y que queremos que King con su experiencia nos cuente qué han avanzado y qué se está haciendo. Entonces, para iniciar esta conversación, creemos que es crucial que en la actualidad para lograr que el sector de la música independiente a nivel global pueda sobrevivir este asociado, exista la asociatividad. Y quien es miembro de un listado grande de asociaciones a nivel nacional e internacional, que me parece importante que las conozcan, que es Arte, Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo, APM, Asociaciones de Promotores Musicales, la UFI, Unión Fonográficas Independientes, AEM, Asociación Gallega de Empresas Musicales, ADIMI, Asociación para el Desarrollo de la Industria Musical Iberoamericana, y AXS, Asociación Estatal de las Salas de Música en Directo. Seguro, King, me queda alguna por fuera y ya luego nos contarás. Y como les contaba, pues es hoy el presidente de la Federación de la Música en España. Esta federación representa a través de sus asociaciones a más de 111 mil socios de distinta naturaleza, como autores, artistas, intérpretes, promotores, organizaciones de festivales de música, managers, salas de concierto, entre otros. Entonces, queremos que King, por supuesto, nos cuente, darle la palabra para que nos cuente cómo nace esta federación, cómo se crea, cómo funciona y qué acciones están desarrollando actualmente desde la federación para poder apoyar al sector en estos tiempos de pandemia. Entonces, King, bienvenido. Quiero recordarles también a todos que pueden hacer sus comentarios y sus preguntas para ir revisándolas en el transcurso de esta conversación. Entonces, pues todos ahí pendientes y recibimos sus preguntas. Gracias, King. Y ahora, pues, te doy la palabra. Muchas gracias. La verdad es que es un placer participar siempre en el entorno circular. Sabéis que me une un gran amor a Colombia, a Medellín, a cómo me habéis tratado siempre y cómo me tratáis. Y la verdad es que formo parte, orgullosamente, de esa conexión con el mundo profesional y de la industria musical y de la industria cultural en Latinoamérica y con Latinoamérica. De hecho, antes nombrabas uno de los proyectos que tenemos que se llama Portaamérica y es la portabilidad de contenidos con América, ¿no? Muy agradecido de poder participar. Y también, bueno, yo voy a contar un poco nuestra experiencia, dónde empezamos, cómo empezamos, cuál es nuestro objetivo. Y de ahí, bueno, pues, todo lo que nos ha ido sucediendo a lo largo del tiempo, ¿no? Sí es cierto que hace como unos 10 años, bueno, ya 11, un primer intento en un mercado de música que hay en Cataluña, en Vic, en el mercado de Vic, de formar una federación de todas las asociaciones dedicadas a la música. En aquel momento, en España, por el reparto de parte del mental, por las regiones, pues, había asociaciones de cada una de las comunidades autónomas, de cada región, tenía su propia asociación vinculada a la industria musical, ¿no? Y lo intentamos por entonces hacer como la federación de todas las asociaciones territoriales. Lamentablemente, aquello, pues, no duró porque había muchas regiones de España que no tenían su propia asociación, con lo cual, al final, pues, eran 4 o 5 de las 17 que hay y poco a poco, como pasa con estas cosas, se creó una asociación y luego esa federación y luego nos sirvió para mucho, ¿no? Esa lección nos sirvió para, a mí por lo menos, para aprender algo. Es decir, primero hay que trabajar el contenido y luego el continente. Antes de construir el edificio tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer dentro del edificio. Y recuerdo que en un festival que organizaban en Vigo, en mi tierra, donde tenemos la oficina que se llamaba Vigo Transforma, en el 2010 organizamos el primer encuentro iberoamericano sobre la industria musical y allí tratamos de ver, en una conversación donde venían ponentes de muchísimos territorios, pues, el posicionamiento de Iberoamérica, ¿no? Y ello es algo que desde entonces llevo muy metido dentro y he aprendido algo, que es la conexión no se puede hacer de una manera ni en solitario ni en grupitos. Lo que tenemos es que organizarnos y organizarnos primero a nivel por afinidades. En este caso, nosotros decidimos asociarnos por tipologías de actividad y todo esto, en el 2016, con esta idea en la cabeza, a raíz de un mercado que se hace en Bilbao, en Vime, pues, yo me salí de, como leías antes, que pertenezco a varias de las asociaciones por distintas actividades que desarrollamos en Esmerarte. Y después de asistir a varias reuniones de cada una de las asociaciones, la verdad es que en todas se hablaba prácticamente de lo mismo y al final concluíamos en poca cosa o en casi nada, ¿no? Veíamos que las reuniones eran como cada año se hablaba de lo mismo y tampoco se avanzaba en nada. Y paralelamente nos estábamos dando cuenta de que estábamos perdiendo peso como sector. Un sector que ni siquiera estaba estipulado como tal, que al menos en España no está estipulado como tal. Entonces, a raíz de esa feria, en el 2016, yo por entonces pertenecía a la Junta Directiva de Arte, que es la Asociación de Representantes Técnicos del Espetáculo en España, que son a la parte como los managers, por decir una manera. Y, bueno, hablé con mi Junta Directiva y les propuse reunir a todos los presidentes de todas las asociaciones que realmente son más representativas en la música en España, teniendo en cuenta su tipología de actividad. Entonces, nos juntamos nueve asociaciones donde están Arte, que son los managers, pero están los promotores a través de APM, están ACES, que son las salas de conciertos, están AIE, que son los artistas, ejecutantes e intérpretes, están las editoriales multinacionales, con AIDEN y OPEN, y las editoriales independientes, están las grandes fonográficas, es decir, las multinacionales como Sony, Warner, Universal, pero también las independientes, la Unión Fonográfica Independiente, con todos los sellos discográficos independientes, y están las sociedades de gestión, entre ellas las GAE. Entonces, claro, como decías antes, ahora mismo representamos a 111.000 socios. Y el inicio de todo esto fue en torno a una mesa y trabajar durante casi tres años en lo que podía ser la estructuración del sector, de tal manera de que llegásemos a construir y a dignificar este sector y que existiese conceptos básicos y desarrollos básicos aplicados a la industria y que al mismo tiempo nos sirviesen como eje común de trabajo. Entonces, trabajamos en cinco líneas, trabajamos en la elaboración de un plan estratégico del sector y en estas cinco líneas la primera era abordar todo lo que es la cuestión desde el punto de vista de la normativa laboral. Es decir, en este sector, en España, no existen ni las profesiones, ni las categorías profesionales, por supuesto, ni hojas salariales, ni el planteamiento de horarios laborales, no existe ni las promociones, no existe nada relacionado con una profesión específica de este sector. Creímos conveniente que lo primero era precisamente establecer esa regulación laboral y tener un convenio colectivo del sector, una aplicación laboral específica para este sector. La segunda pata era trabajar con el Ministerio de Educación en la creación de itinerarios formativos, de formación pública y reglada, que diesen la formación necesaria para estas profesiones que estábamos definiendo desde el punto de vista laboral. Lo tercero que teníamos claro y tenemos claro es que debe de existir una tributación específica para este sector. Es cierto que nuestros impuestos se pagan en regímenes generales cuando realmente, por las características del propio sector, deberíamos de tener una tributación específica en el sentido de que, por ejemplo, los artistas o incluso muchos promotores, casi todos los agentes trabajamos con cierta discontinuidad. En realidad el trabajo es discontinuo, con lo cual hay que, para nosotros creemos que el prorrateo de los ejercicios fiscales que en España son de un año deberían durar varias anualidades y lo que habría que hacer es un prorrateo de ingresos y gastos equiparando el ciclo artístico con el ciclo fiscal. De esta forma, un artista que está componiendo, por ejemplo, está componiendo durante un año, al año no tiene ingresos, lo único que tiene son gastos, tributa además por muchísimos gastos que va a tener en su periodo de grabación, de composición y claro, cuando llega la hora de sacar un disco al mercado, cuando llega la hora de una gira, cuando tal, se ve su pico de ingresos y viene la hacienda pública de España y bueno, entiendo que en todos los países y lo que hace es cercenar una parte de los ingresos, pero no tiene en cuenta que el año anterior no ha ingresado nada o el posterior probablemente ingrese la mitad. Entonces, entendemos que esto tiene que tener un tratamiento especial. Además, si no se estaría produciendo en muchos productos, como la liquidación es anual, pues se estaría haciendo una doble y triple tributación por las mismas cosas. Entendemos que esa regulación es muy importante. La cuarta pata es el reconocimiento, el reconocimiento al sector desde el punto de vista estratégico y de la importancia que tiene socioculturalmente y socioeconómicamente. Es decir, nosotros somos un sector que realmente con nuestra actividad generamos una economía directa, pero sin embargo nuestro gran valor como contenido es generar economía de mercado, es generar mucho impacto económico en otros sectores que realmente no tienen nada que ver con la música. Por ejemplo, ahora mismo, en estos momentos de crisis, yo hablaba con la gente de turismo, que estamos un poco de la mano para, de alguna manera, paliar todos estos problemas que estamos teniendo y nos estamos encontrando de que somos la alternativa de contenido al turismo, la alternativa al turismo de una forma más patrimonial. Entonces, entendemos que como tal deberíamos ser catalogados como sector estratégico y tratados como tal. Es decir, realmente, y esto pasa mucho en la vieja Europa, en la vieja Europa muchos de los sectores productivos tradicionales, por decirlo de alguna forma, ya han caducado, están caducando y realmente necesitamos otras alternativas. Lo único que nos pueden quitar en la vieja Europa, y me atrevería a decir que en muchos de los países de Latinoamérica, es nuestra historia, nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra cultura, y en torno a esto nosotros tenemos mucho que decir, porque eso sí que no va a caducar nunca. Y todo el trabajo que hagamos en torno a estos valores, y además especialmente ensalzados con estas situaciones que estamos viviendo ahora mismo, donde realmente el valor de las humanidades, de los valores humanos, el valor de las personas, el ejemplo de las grandes personas, nos tienen que servir también como líneas de desarrollo y líneas de entendimiento, pues creímos que esto es muy importante tenerlo muy en cuenta y que se contemple como ese valor estratégico desde el punto de vista industrial. Y por último, y el más importante, y teniendo en cuenta que lo pongo de último, lo hemos puesto de último porque es, primero hay que construir un sector, tenerlo perfectamente engrasado, articulado y formado, para justo después trabajar con lo que es el talento. Tenemos un grave problema, hablo de España, pero también me atrevería a hablar de Iberoamérica, que muchos de nuestros talentos, muchos de nuestros artistas, muchos de nuestros autores, pues no tienen las oportunidades que serían deseables para gestionar todo este talento. En parte porque, como decía, tenemos precariedad en el sector en cuanto a la construcción del propio sector, pero luego no tenemos, claramente no tenemos un plan de protección a nuestro contenido, a nuestros artistas, no tenemos un plan de desarrollo de talento consistente en introducir el talento en el mercado, de consolidar ese talento en los propios mercados, trabajar en la internalización de ese talento. Todo esto tiene que hacerse con un plan, un plan común, un plan de desarrollo, entre, evidentemente, las instituciones vinculadas a la industria musical, a la cultura y, sobre todo, del sector. El sector tenemos que tener claro de que, entre todos, podemos construir realmente grandes plataformas de convivencia, de conocimiento, de lo que es el contenido artístico, el contenido musical de nuestros territorios y, a mayores de esto, lo que tenemos que hacer es poner un plan de promoción, un plan de la música que ayude a que, para el público, que es el gran receptor de todo esto, pues, consigamos que, de alguna forma, se vincule y, de alguna forma, consuma la música nuestra como propia y que, realmente, sea un reto colectivo el consumo de nuestros artistas. Esto, con estas cinco patas, lo que hemos hecho es desarrollar, como decía, un plan estratégico que lo hemos calificado por prioridades y por urgencias y, una vez que, después de casi tres años de trabajo, llegamos a la conclusión de que había que montar la federación. Montamos la federación entre todas las asociaciones y acabamos de formalizar lo que es la construcción, la constitución, mejor dicho, de la federación. En diciembre pasado, llevábamos, pues eso, tres juntas directivas y, de repente, no quiero hablar de meteorito porque, si no, luego nos llaman dinosaurios, pero nos pasa todo este desgracia que tenemos encima y esta situación que tenemos encima con el COVID-19 en que, pues, sin quererlo, nos ha tocado, pues, interlocutar con los gobiernos, interlocutar con las comunidades autónomas, con distintos departamentos e intentar, de alguna forma, mostrar como la música como una herramienta también para el rescate, para la recuperación y un plan estratégico que ya teníamos preparado para desarrollarlo en condiciones normales y, pero de una forma como mucho más pausada, mucho más reflexiva, de repente, pues, nos encontramos en que tenemos que dar salida a problemas mucho más preocupantes, problemas que tenemos que dar de salida porque, pues, que realmente el sector está en una situación muy, 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 muy delicada. Yo no sé si sigo con lo que hicimos ahora o por, bueno, puedo continuar el relato, si queréis, sobre, digo, por si alguien quiere alguna pregunta o alguna cuestión, lo vemos, si no... Pues, que sería chévere. Nosotros ayer conocimos, de la mano de Octavio, que nos envió a un grupo grande que tenemos de varios gestores y agentes de acá del sector, el decreto que sacó ayer el Ministerio de Cultura sobre algunas acciones adicionales que van a tomar en España para el sector de la música. Sería interesante que nos pudieras contar como estas medidas, ¿qué significan? Por ejemplo, la de acceso extraordinario a la prestación por el desempleo, ¿cierto? Explican en el decreto cómo la gran mayoría del sector, pues, es un sector informal que depende de los contratos que, obviamente, son variables, no hay un contrato estable. ¿A qué se refiere específicamente esta medida? ¿Cómo va a beneficiar a los actores del sector? Bueno, nosotros, por continuar un poco el relato y ya te contesto a esto, realmente, en el primer momento que aparece, bueno, pues, todos los efectos que ya preveemos que va a traer detrás de sí la incidencia de esta pandemia, nosotros nos ponemos en contacto con el Ministro de Cultura en una primera conversación, pues eso, hace prácticamente dos meses. En esa reunión nosotros le mostramos lo que es nuestra realidad, también, bueno, cuál era nuestra intención antes de la pandemia y vemos que en España se adoptan una serie de medidas de carácter general para absolutamente todos los sectores, no ha habido una especialización de cada uno de los sectores. Entonces, eran como medidas de, que en España le llaman ERTE, que son interrupciones temporales de la actividad laboral, donde el gobierno, por causa de fuerza mayor, lo que hace es cubrir una serie de gastos a las empresas de sus trabajadores. Entonces, nosotros lo que emitimos fueron cuatro líneas de, cuatro baterías de líneas de medidas a adoptar, de ayudas, o de entendimiento más bien, porque hay medidas de todo tipo, y los últimos documentos eran como, por haceros un resumen, eran como medidas, primero, que identificando realmente dónde estaba el problema, es decir, porque de las medidas generales hay muchas específicas que no nos podíamos acoger y hay como, y pensando en fases también, una primera fase de rescate, una segunda fase de recuperación del sector y una tercera fase ya con un plan de promoción, etcétera, etcétera, de lo que es un plan estratégico, un desarrollo de plan estratégico. Entonces, las primeras medidas de carácter regulatorio que estábamos pidiendo y que todavía no se han cumplido, cosa muy extraña, porque no dependen de recursos económicos, es una definición de los plazos. O sea, nosotros tenemos, a ver, mientras otros sectores de eventos públicos, como puede ser el fútbol o algún otro tipo de sector, como el turismo y tal, ya se les ha habilitado, al menos, la información respecto a cuándo va a ser la desescalada, que se llama ahora en España, que no es otra cosa que la vuelta a la cierta normalidad o a la nueva normalidad, que es un palabra que ya se está utilizando en España. Entonces, ¿cuándo vamos a volver a trabajar? Teniendo en cuenta de que nosotros ya hemos hecho un primer estudio de pérdidas de facturación directas entre música en vivo y música grabada, que de marzo a diciembre estaríamos en unas pérdidas directas de en torno a unos mil millones de euros y que indirectamente esto va a ser, va a repercutir en la economía española 700, perdón, 7 mil millones de euros de forma indirecta, pues ya, como digo, nosotros cada vez que organizamos algo tiramos de mucha industria auxiliar. Entonces, nuestra intención es obtener del gobierno una serie de medidas que nos ayuden a paliar precisamente y de alguna manera a que esas cifras al final de diciembre no lleguemos a ellas. Entonces, con la consecución de los plazos, teniendo claro los plazos donde podemos trabajar, va a ser realmente una herramienta vital para poder preorganizarnos y saber en qué momento podemos hacer los eventos o se prevé, al menos de antemano, en qué momento tenemos esa realidad. Otra de las cuestiones para nosotros vitales es la declaración de causa de fuerza mayor. Esto que es, todos sabemos que no se pueden hacer unas actividades porque tenemos una pandemia, tenemos una situación de crisis sanitaria a nivel mundial, pero no tenemos ninguna oficialidad más allá de un estado de alarma que declara el gobierno que tenemos que estar confinados en casa, pero respecto a las actividades que van a pasar dentro de un mes o dos meses, como los festivales que tenemos programados, si no tenemos una prohibición expresa por parte del gobierno, por fuerza de causa mayor, realmente los organizadores quedamos en una situación de tendríamos que cancelar por nosotros mismos unilateralmente estos eventos. Esto supone un problema muchas veces a nivel administrativo, a nivel de algunas agencias con algunos artistas, supone problema a la hora también de reservas de espacio, licencias para poder desarrollar los eventos, prórrogas, o sea, aplazamientos de esos mismos eventos para otros momentos. Entonces, entre los plazos y las causas, la declaración de fuerza mayor, serían dos herramientas de carácter normativo fundamentales para que nosotros podamos salir adelante. Otra de las medidas también de carácter normativo, de flexibilización, sería todo lo que es la política de devolución de las entradas de los eventos que ya estaban programados. A medida que un festival o un concierto que estaba programado ha ido vendiendo entradas, pues el promotor ha ido liquidando impuestos de esas entradas cuando le llegaban pues la liquidación mensual o trimestral o quincenal, dependiendo del tipo de empresa. Entonces, se han liquidado los impuestos. Si ahora mismo, según la normativa de consumo en España, no hubiésemos obligados a devolver todas las entradas a todo el mundo, por lo menos la parte de los impuestos que ya hemos pagado a la hacienda, no tendríamos liquidez para devolvérselas. Entonces, lo que pedimos es que, o no todo el mundo tendría la liquidez. Entonces, lo que pedimos es que trabajemos en plazos lógicos, teniendo como, no excusas, sino utilizando la causa de fuerza mayor para que los plazos de devoluciones de entradas sean más amplios y que permitan al consumidor que ha comprado una entrada, saber cuándo se va a producir ese evento y al promotor retrasar, por fuerza de causa mayor, esa entrega del servicio, esa entrega del festival. Entonces, bueno, estas tres medidas son las tres medidas que para nosotros son vitales porque nos permiten avanzar rápidamente y en estos momentos no las estamos teniendo. No las estamos teniendo y son los grandes titulares que esta mañana, después de las medidas de ayer del Gobierno, pues aparecían en todas las declaraciones de todos los medios de comunicación como la gran decepción y la insuficiencia de las medidas que aprobó ayer el Gobierno. A mayores de estas medidas que son urgentes y que son de carácter regulatorio, también hay medidas que tienen que ver con la protección del capital humano. Para nosotros, en este sector, el personal que trabaja, los profesionales que trabajan en este sector, realmente es uno de los grandes valores. Es decir, al no existir formación pública enreglada en el sector, necesitamos necesariamente conservar a nuestros profesionales de nuestras empresas y de nuestro gremio. Si no pueden aguantar en este sector y si diluyen en otros sectores productivos, que nada tenga que ver con esto, pues difícilmente la recuperación la podremos hacer porque no tenemos ni una universidad ni centros de formación donde acudir a una bolsa de trabajo para sustituirlos. Entonces, lo que hemos pedido realmente es garantizar las rentas de estos trabajadores a la adaptación de estos ERTE que hablaba antes que son como es una modalidad en caso de urgencia que te permite el gobierno de acogerte a una situación de regulación temporal del trabajo en que, bueno, pues que se mantengan durante el tiempo mientras dure la no actividad de este sector y que, bueno, pues que de alguna manera se tenga en cuenta todo lo que son el organigrama del sector. Lo que ayer aprobó el gobierno fue la flexibilización del desempleo, de la prestación de desempleo pero al régimen especial de artistas nada más, solo los artistas. Entonces, nosotros lo que estamos demandando al día de hoy es está muy bien lo de los artistas, lo agradecemos, es una gran medida, es una medida histórica porque no se había alcanzado nunca pero qué pasa con los profesionales de gestión, qué pasa con los profesionales de logística, los técnicos, etcétera, etcétera. Todo el organigrama que completa precisamente todo todo el conjunto, el capital humano del sector. Entonces, necesitamos que se entienda esto y al mismo tiempo que se entienda que hay tipologías de actividad que ahora mismo pues están recaudando dinero porque su liquidación, por ejemplo, en caso de los autores o las editoriales, lo que están percibiendo ahora mismo son sus derechos de las liquidaciones del trabajo realizado hace un año o seis meses pero ante esta inactividad que va a durar más de seis meses probablemente un año cuando se vaya a liquidar el año que viene es donde van a tener el gran problema de cero ingresos con lo cual la fuerza mayor y estas flexibilizaciones que estamos pidiendo de las normativas tendrá que aplicarse pues a más largo plazo dependiendo de la actividad que desarrolle cada quien luego, a ver una de las cuestiones que fue una buena noticia ayer y que estábamos pidiendo y que realmente bueno, pues alcanzó un acuerdo fue y aparte un buen acuerdo entendemos nosotros porque es la puesta para el sector puesta a disposición para el sector de la cultura en general para todas las disciplinas de 780 millones de euros en forma de créditos blandos de acceso a través de sociedades que lo que hacen es de garantía recíproca que lo que hacen es vincular vincularse con los las entidades bancarias donde muchas de las empresas los profesionales pues tenían grandes problemas para poder avalar esos créditos blandos porque el problema que había es que ante la no actividad realmente la memoria para pedir un crédito a un banco en aquel momento o en estos momentos al no tener actividad es muy complicada pero bueno gracias a esta resolución de ayer del gobierno facilitando la entrada a través de este tipo de sociedades de garantía recíproca pues nos permite a las empresas y a los profesionales acceder a ese crédito blando que es un crédito ojo no es a fondo perdido hay que devolverlo pero bueno estamos hablando de créditos a un 1,5% que son bastante favorables y que ayudan a la liquidez de las empresas para poder tirar hacia adelante ayer se aprobaron también unas medidas a través del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de Música del INAEM en que va a disponer también de un fondo de 38 millones de euros dedicados precisamente a cubrir las necesidades de las estructuras de las empresas y también lo que es el capital humano y este reparto sí sería a fondo perdido y estamos viendo la fórmula que se puede ver para que el reparto sea equitativo entre todas las disciplinas también estamos trabajando en lo que es directamente las ayudas directas a aquellos centros de trabajo que pasa con los alquileres de las salas de conciertos los locales de ensayo centros de trabajo estudios de grabación etcétera etcétera que están parados ahora mismo están cerrados y sin embargo tienen unas cargas muy importantes y que bueno pues van a estar contemplados dentro de estas ayudas ¿no? Otra de las medidas que realmente para nosotros es fundamental es toda la parte de tributación es decir hay impuestos que se han pagado y que el gobierno debería devolverlas a las empresas a los profesionales a los trabajadores y luego hay deducciones fiscales ayer el cine tuvo una gran alegría que es que el gobierno le concedió una reducción de cinco puntos dentro del impuesto de sociedades la verdad es que el resto de disciplinas nos quedamos como diciendo ¿qué es más importante? ¿una película? ¿una canción? ¿un libro? ¿una obra de teatro? porque tampoco entendíamos que se aplicase solo al cine con lo cual hoy amanecimos hoy amaneció el gobierno con una noticia nuestra diciendo si se aplica a la cultura pues se aplica al cine que se aplica al resto de la cultura también y en esto estamos ¿no? Entonces estos son como bueno pues todo lo que son las reducciones de impuestos del IRPF impuestos de renta de personas físicas todo lo que es la reducción del IVA o sea el IVA del producto cultural con el fin de popularizarlo también hay distintos IVAs en España porque por ejemplo los ayuntamientos las cámaras municipales pagan un 21% cuando las entradas están al 11 ¿no? entonces sería equiparar el IVA de todos igual bajarlo al 11 a todos porque así le daríamos más poder adquisitivo a las cámaras municipales a los ayuntamientos para que pudiesen contratar y hay como muchas pequeñas cosas ¿no? que estamos como especificando ¿no? en 15 medidas que son 15 más 15 en realidad son como 15 muy importantes y el resto son un poco estas que he sido enumerando ¿no? hay una parte final que para nosotros es vital también que es aparte del plan de rescate como os decía antes es todo lo que es el plan de recuperación el plan de recuperación necesitamos hacer el gran pacto de la música y hacemos una gran campaña de promoción de la música para activar el consumo estamos ahora mismo en una situación de que todo lo que es el consumo digital el consumo online el streaming pues está realmente muy popularizado pero no genera ingresos para la industria y esto ha provocado que por ejemplo en la industria grabada la música grabada ya hayan descendido lo que son las suscripciones premium de por ejemplo de algunas plataformas de consumo de streaming y bueno pues eso va a haber mermadas los ingresos de esa parcela también ¿no? entonces necesitamos que al margen de que tengamos que volver a la normalidad necesitamos que concienciar a nivel de campañas de promoción de que la mus es un bien de necesidad de primera necesidad que somos un sector estratégico de primer orden y que entre todos tenemos que concienciar a nuestro público de que bueno aunque sea pagar poco pero la música necesita para sostenerse que se pueda pagar ¿no? y esto es un poco las medidas que llevamos desarrollando desde hace pues como digo casi dos meses interlocutando con el gobierno y bueno pues si me preguntáis si estamos satisfechos pues estamos realmente pues pena de que estas tres medidas que son la definición de plazos la declaración de fuerza de causa de fuerza mayor y la flexibilización de las normativas en consumo no se hayan aprobado ayer porque probablemente hoy sería un día muy diferente para el sector y no estaríamos en una situación de parálisis un día más una semana más sin saber realmente lo que podemos hacer porque eso es lo que provoca es que estemos con los festivales a los cuales pues difícilmente se van a poder celebrar por la agenda tal como viene la agenda sanitaria pero no le podemos decir a nuestros consumidores que lo podemos cancelar porque dependemos de una orden de nuestro gobierno que nos diga que no se pueden hacer lamentamos además que pertenecemos a la Comunidad Económica Europea y existen directrices europeas donde si se regulan esto y estas medidas si se han aplicado ya en países como Alemania como Francia Italia Bélgica Dinamarca o Portugal que en el caso de Portugal además tiene lo que es el gobierno la tipología de gobierno es muy similar a la de España entonces bueno pues estamos en esta situación seguimos en el día de hoy interlocutando con el gobierno para ver de qué forma estas medidas que nos faltan pues las podamos tener vale pues esto es un poco el resumen de de un poco la situación desde donde venimos y donde estamos ahora mismo pues Kim muchas gracias pues por toda esa información creo que para todos hay pues es una alegría poder ver también el trabajo que ustedes están haciendo que realmente requiere de compromiso y de estar muy pegados a todo el ejercicio que está haciendo el Ministerio de Cultura en España tras toda esta experiencia que ustedes han tenido y el aprendizaje obviamente que ha tenido que hacer muy rápido porque la respuesta ha tenido que ser muy rápida frente a esta crisis creo que ligado a una pregunta que nos envía María Carrascal sería importante saber de tu parte qué recomendaciones o qué consejos le puedes dar a los países en América Latina para poder seguir este camino lograr realmente acciones desde nuestros ministerios y te leo también la pregunta de María Carrascal ¿por qué crees que nuestros gobiernos no nos toman al sector completo y cómo hacemos para que perdón se me fue y cómo hacemos para que nos visualicen y gestionen a favor ¿qué podemos inventar a nivel Iberoamérica? ¿hay un resurgir de fronteras y proteccionismo? Bueno yo creo que a ver históricamente todo lo que son las distintas disciplinas culturales se han visto pues tratadas de diferente manera es cierto que los colectivos han habido colectivos que se han movido muy bien en estos años no así la música en que siempre hemos sido como muy cercanos de fácil comunicación de fácil llegada pero sin embargo salvo lo que son las músicas públicas las músicas protegidas la música clásica y algunas partes de la música lírica lo que son las músicas populares por decirlo de una forma el sector de la música popular pues ha estado como muy fuera siempre de las instituciones entonces ¿por qué? porque ya se nos supone que nosotros ya somos los que realmente ya ganamos dinero por nuestra cuenta ¿no? esto al final conlleva lo que decía antes una separación con todo durante histórica que no nos hemos vinculado a nada sin embargo somos la música popular somos la música que luego la gente quiere consumir y que va a un concierto y va a un festival y quiere consumir esa música ¿no? ¿qué cree que falla? bueno falla realmente en que nosotros tenemos que acercarnos también a las instituciones tenemos que tener unos observatorios de datos de realmente lo que producimos tanto directa como indirectamente tenemos que trabajar en proporcionar de forma fehaciente y de forma clara la importancia que tenemos como industria y lo que tenemos que tener es una visión conjunta de todo ¿no? la visión conjunta yo creo que se tiene que hacer primero desde el propio sector visualizarla desde el propio sector y luego interlocutar con cada uno de los gobiernos y con todos a la vez por suerte en Iberoamérica tenemos algunas instituciones a nivel global que bueno pues llevan trabajando mucho tiempo y en que nosotros pues trabajamos casi como guerra de guerrillas y cada casa cada uno por su lado ¿no? pues a lo mejor yo considero que este es un momento de tremenda crisis pero también tremenda crisis en que en que nosotros venimos de una precariedad o sea realmente ahora lo que ha venido de esta crisis es que la parte precaria pues se ha agudizado más pero también una crisis también significa una oportunidad y significa también darnos cuenta de lo vulnerables que somos y que también ejercitando ciertas líneas líneas y sobre todo la colectiva el asociacionismo compartir el criterio común plantearnos líneas estratégicas entre todos al final podemos avanzar muchísimo más rápido porque también es el momento en que esta pandemia lo que ha hecho es que todos los sectores estemos en la misma situación o sea la crisis que vivimos anteriormente a principios de este siglo bueno a mediados en el 2010 por ahí 2009-2010 era una crisis en que había mucha gente que ganaba dinero había mucha gente que era una crisis como provocada accidentalmente pero era una crisis en que era una crisis financiera esto es una crisis global entonces esta crisis yo mi opinión es que nos pone a todos en la parrilla de salida casi a la misma altura entonces nosotros que veníamos detrás también tenemos una oportunidad para mostrarnos realmente con el potencial de socio económico que tenemos y esos datos para demostrar que otros sectores que lo van a tener muy difícil para salir de aquí nosotros realmente somos magos es que somos capaces de hacer magia y en medio de estar en la precariedad más absoluta salir hacia adelante ¿por qué? porque porque nuestra actividad aunque sea de forma natural y nos vaya bien es un abismo constante cuando acabamos de hacer un evento tenemos que enfrentarnos a la nada y lo que tenemos que enfrentarnos es a nuestra propia planificación previa para que cuando acabes una cosa tengas otra cosa que hacer pero es que es muy efímero lo que hacemos con lo cual esto que está pasando en nuestras cabezas en nuestra manera de pensar en nuestra manera de gestionar realmente supone una cierta ventaja respecto a otros sectores no sé si María te he contestado ahí un poco a todo pero bueno creo que que si debe de haber sobre todo en la última parte que preguntas de que tenemos que protegernos sin duda alguna tenemos que abrir fronteras y protegernos como territorio también tenemos una oportunidad no de competir pero si una oportunidad de de hacer crecer la imagen de la industria musical iberoamericana no digo para competir con otros mercados que es imposible por los años que nos llevan por delante pero si como existir y si también para plantearle esta nueva identidad a nuestro público y descubrirle contenidos nuevos contenidos de calidad y que al final por mucho que los programadores a veces intentemos pues programar artistas al final dependemos de la popularidad de estos artistas y del conocimiento del público son los que al final van a comprar un ticket por mucho que nosotros nos quedamos a priorizar pues llevando artistas de otros lugares pero es que si el público no los conoce pues lo tenemos complicado pues a lo mejor es gran reto y lo que tenemos que intentar conseguir precisamente es que el conocimiento de esos contenidos y popularizarlos para que luego se convierta en producto industrial Sí, gracias Kim creo que a todo lo que nos acabas de comentar Pepita García desde Lima comenta la música siempre es tratada como la última rueda del coche y sí es claro que nos falta esa visión conjunta y la unión del sector este ha sido un despertar para ver esta falencia creo que como lo hablábamos al inicio creo que ya ya teníamos ciertos problemas dentro del sector y esta pandemia lo que hizo fue por supuesto agudizar estas falencias y estos problemas que teníamos y como lo comentabas creo que acá sé decir tres puntos muy importantes que en todos los países de América Latina donde nos falte ser más contundentes en la asociatividad deberíamos tener en cuenta el acercamiento a las instituciones tener un líder que esté generando este acercamiento un observatorio de datos de todo lo que está generando el sector y una visión conjunta desde el propio sector estar unidos la música unida como dice María Carrascal en su hashtag y por último tenemos un comentario de Julia Díaz Santa que pregunta ¿existe una plataforma de comunicación donde se puedan consultar y leer alguna síntesis de las 15 medidas importantes y otras complementarias que Quina ha mencionado? Nosotros la verdad es que nos ha pillado un poco el toro porque tenemos una página web pero realmente faltaba como la parte del blog y de todo esto pero lo puedo compartir os las puedo compartir y la compartimos es un documento público ahora mismo con lo cual os la pego enseguida lo que podríamos hacer si te parece es que si quieres nos la compartes a nosotros y en la página del circular donde tenemos todo este ejercicio de todos juntos en épocas de crisis podemos publicar acá este documento para que tengan acceso todos los que les interese y pues que además para nosotros obviamente va a ser de gran ayuda en diferentes acciones tenemos también una pregunta de Aleja Uribe ¿Cómo crees que se pueden derrumbar las barreras culturales como el ego o el individualismo para generar la unión de colectivos o asociaciones para contribuir una federación a nivel nacional como la de ustedes que logre tener este tipo de acercamientos con el gobierno nacional y que seamos escuchados? Hombre, yo creo que repasando la historia al final yo creo que no ha habido nadie que por muy atrevido que sea en la historia en cualquier disciplina haya intentado por él mismo y que la historia lo haya puesto como el gran salvador parece que la historia de ahí no aprendemos entonces yo creo que realmente coincido con lo que dice Aleja en el sentido de que de que a veces los egos los protagonismos y todo esto te llevan a una situación de como ya lo hago yo y soy el salvador de todo esto y eso yo creo que es una cuestión de madurez también del sector mira yo veo sobre todo en la asociacionismo la clusterización de algunos sectores y siempre me fijo en sectores como puede ser la automoción esa automoción es cuando tú necesitas comprar un coche un auto vas y tienes varias marcas entonces la competencia es feroz vemos comerciales de los distintos modelos y tal todo el rato que para intentar vender cada uno el suyo sin embargo hay una cuestión que a mí siempre lo veo como diciendo de repente cuando tienen un problema de ventas o un problema bueno que les afecta a nivel normativo se unen rápidamente y consiguen que los gobiernos al menos en España pues de repente haya el plan prever que es que si cambias tu coche pues te dan una subvención de 3.000 o 4.000 euros para que cambies de coche y da igual el coche la marca que compres y a mí claro yo me pongo ahí desde chiquitito ahí mirando y digo realmente que envidia me da envidia de la mala porque la envidia buena no existe pero te quedas ahí con la envidia mala y decir con lo mal que se llevan entre ellos sin embargo para cuestiones comunes que bien lo saben hacer y dentro de las disciplinas de la cultura uno de los grandes ejemplos así consigue lo que consigue es el cine el cine nos lleva muchos años de adelanto precisamente porque entre productores o a lo mejor no tienen la mejor relación porque compiten muchas veces por las mismas cosas en los mismos lugares y sin embargo cuando hay problemas estructurales de carácter general inmediatamente se unen y se ponen todos a una y olvidan esos protagonismos y esos egos yo creo que son ejemplos que de fuera y de dentro que deberíamos de tomar en cuenta y desde luego yo creo que todo pasa el desarrollo futuro pasa por por creer precisamente en la unión en el asociacionismo y sobre todo en el trabajo en el trabajo y en el compromiso de hacer las cosas como decía al principio de todo esto yo he vivido situaciones de vamos a hacer un proyecto pero no había contenido y eso es eso no eso no sirve para nada tenemos que tener claro lo que tenemos que hacer cómo hacerlo cuáles son los objetivos ponernos a trabajar y luego ya adornaremos todo eso de alguna forma gracias Kim tenemos otra pregunta de Alejandro de VAC ¿cómo deberían apoyar los sellos discográficos multinacionales? ¿crees que son sellos son ellos los encargados de cambiar las reglas de juego con las plataformas digitales? Bueno el papel de los sellos discográficos multinacionales a ver que van siempre un poco a merced del mercado están siempre como persiguiendo aquellos estilos o aquellas líneas donde ahora mismo a nivel de streaming les producen más 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 beneficios aunque sea puntualmente yo creo que han abandonado también muchas veces el desarrollo de talento de trayectorias de artistas y también de alguna manera han adulterado no digo que sea la palabra adulterar sea del todo tiene una connotación mala pero en este caso han alterado más bien a través de las plataformas también pues el reparto monetario el posicionamiento de las cuotas de de visualización de los artistas ellos no van a ser encargados de nada ellos van a tener que ser encargados de acometer los criterios que les impongamos entre todos incluidos ellos porque si ellos siguiesen los criterios que tienen ahora mismo van a seguir el único criterio que es la monetización máxima y la explotación máxima pero si es cierto de que las compañías multinacionales necesitan claramente de nuestro sector de todos los profesionales que les rodean porque hay muchas cosas que no saben hacer o que no pueden hacer mejor dicho porque todo lo que es el trabajo de talento de desarrollo de artistas en las pequeñas salas en los locales de ensayo etcétera etcétera eso las multinacionales solamente aparecen después para fichar a esos a esos a esos artistas o ese contenido gracias tenemos otra pregunta de Miguel Lara hola y mucho ánimo para todos pregunta ¿cómo podemos unirnos nosotros como promotores independientes a ustedes como instituciones y planear intercambios artísticos a mediano plazo con sus plazas o países? saludos desde Aguascalientes México y mucho ánimo bueno yo creo que en Iberoamérica y en Latinoamérica en concreto Miguel existen ya una serie de plataformas como la que nos ocupa ahora mismo que es Circular o bueno Finpro en México y bueno hay muchas otras bueno en Chile bueno en Uruguay Argentina bueno donde realmente lo que tenemos es que casi ir desde lo local a lo fortalecer precisamente todas estas plataformas para que para que luego puedan confluir en plataformas mayores e iniciativas de mayor calado y a partir de ahí empezar a a trabajar a nivel de 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 las instituciones en este caso pues tendrían que ser las secretarías generales de cultura de cada de cada país y por qué no pues a través de la secretaría general de estados iberoamericanos pues a los distintos ministerios y a un gran pacto común ¿no? entonces yo creo que esto es como eh trabajar en el local y eh fortalecerse en el local y a partir de ahí eh trabajar eh en lo más global ¿no? y de alguna manera yo creo que es la fórmula de de escuchar a todo el mundo porque aquí lo importante es que las opiniones de todo el mundo cuentan mucho luego no todas las opiniones pueden estar porque por ejemplo yo ahora cuando os pase las 15 medidas más las 15 más 15 medidas desde luego os puede decir que que de las medidas que necesitamos había más de 100 pero sin embargo se podrían hay que priorizar y hay que atender a no solo la prioridad y la urgencia sino la importancia y creo que a veces las opiniones de todo el mundo y particulares de de un determinado territorio no coinciden con el otro pero sin embargo la complementación de todas esas medidas de esos planteamientos hacen que el todo tenga sentido y que todo sirva para para todos nos comenta María Clara Espinel pienso que lo que pasa en la música tiene que ver con los géneros musicales hay barreras entre los géneros para empezar los independientes los ellos disqueros multinacionales somos tan diversos y con pensamientos tan diversos que vernos unidos se nos hace no posible Bueno esto esto yo creo que María Clara que nos conocemos bien de hace muchos años yo creo que es es una una situación que tiene que ver con la popularización precisamente de los contenidos a veces a mí me provoca una situación como muy desagradable cuando veo proyectos que a lo mejor particularmente me gustan pero sé que a lo mejor al público para los que programo pues al final sé que no no le va a encajar y eso no significa que la propuesta que esté viendo realmente no sea la adecuada que no sea pues una muy buena propuesta muy buen planteamiento muy buen muy bien una puesta en escena maravillosa pero claro como hay un desconocimiento de 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 ese contenido pues al final se le trata de 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 cualquier forma yo creo que también a veces las clasificaciones que hacemos de los en cuanto a la parte estilística establecemos demasiados demasiados clichés o sea a veces también eso desde el punto periodístico y de comunicación parece que tenemos que encasillar todo porque esto que es pero tú que haces pues no yo soy indie pero que es indie indie es una etiqueta de música independiente pero la música independiente era aquella que no estaba en las multinacionales pero eso ha dado lugar a un estilo de música o realmente era una una separación de la música indie y multinacional en su día que al final quién es indie quién es indie y dónde queda la barrera entre el pop el rock el indie imaginaros ya a nivel de las músicas autótonas las músicas tradicionales y de todo esto que de alguna forma tienen que estar como perfectamente estructuradas para poder estar en ese catálogo de venta para que todo el mundo pueda consumir y tal y al final se hace muy complicado pero en el fondo de todo esto es que el reto es que el público conozca las canciones conozca ese contenido le guste y lo quiere consumir y quiere pagar por él entonces a veces no depende tanto de que en el mercado coincidas con el promotor o con el manager de alguien sino ese trabajo en conjunto de dar a conocer tu música y que de repente haya gente dispuesta a pagar por ello bueno y antes de cerrar te leo un comentario un par de comentarios Eduardo Sempe gracias y como siempre circular alimentando el conocer y el saber ayudándonos a pensar gracias es muy importante lo que hacen por la industria y Octavio Arbeláez se escribe muchas gracias Kim por compartir tu experiencia y tu liderazgo con nosotros este encuentro de un gallego muy latinoamericano perdón se me subió nos ha brindado un panorama interesante e inspirador para gestionar en nuestros países esta crisis muchas gracias entonces Kim cerramos obviamente con este comentario de Octavio muchas gracias a todos los que estuvieron conectados con nuestro live y te agradecemos muchísimo Kim por compartir toda esta información con nosotros bueno gracias a vosotros gracias maestro Octavio Edu y todos los amigos que he visto por aquí que muchos de ellos nos conocemos y mucho ánimo en estos momentos de verdad os pido de corazón que os cuidéis mucho que toca el momento de quedarse en casa pero bueno saldremos de esta saldremos todos juntos tenemos grandes proyectos que ya hemos empezado todos juntos y que podemos desarrollar nos queda muchísimo por hacer y lo importante ahora es que cuidemos de nosotros mismos para cuidar a nuestros allegados a nuestra gente y que tengamos estas ventanas para vernos y para ayudarnos y para creer en nosotros mismos porque es realmente lo importante yo creo que si nos tenemos todos es muy difícil que los cometidos para los que estamos aquí desde hace mucho tiempo y compartiendo y esos retos que tenemos será mucho más fácil de que se lleven a cabo gracias circular una vez más Medellín es mi segunda casa ya lo sabéis y contad conmigo para lo que queráis siempre gracias Colombia así es todos juntos y para adelante cuidándonos y que en unos meses estemos recordando esta conversación de otra manera un abrazo para todos y muchas gracias nos despedimos chao un beso hasta luego chao chao chao